Vamos a ver la victoria, gloria a Jesús, vamos a ver una victoria Porque la Dios que sirve sabe sólo cómo triunfa, mi Dios nunca va a fallar, mi Dios nunca va a fallar I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord Declare it with faith, decláralo con fe, vamos a ver una victoria Hay poder en el nombre de Cristo, cada guerra que él pelea ganará No paré de los gigantes, sé cómo terminará Decláralo Sé cómo terminará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Tú nos darás la victoria, Señor We thank you, God, because we know that you are going to do it You will do it, God, like always you do